Para todos los amantes del llano Amigo Iván y su señora Iván Mes de mayo en la llanura Olor a tierra mojada Llanero, caballo y soga Ríos, esteros y cañadas Los arceros se espalcieron Porque han llegado las aguas Mes de mayo en la llanura Olor a tierra mojada Llanero, caballo y soga Ríos, esteros y cañadas Los arceros se espalcieron Porque han llegado las aguas Y en la laguna más agua Cubren de pronto la orilla Tan diminuto y sencilla Vemos a la flor de bora La paraulata cantora Que en la palma se anidara Vuelen busca de agua clara Al resplandor de la aurora Paletas y corocoras Buscan su nuevo paraje Y levantando el paisaje Lindo aspecto de arrebol Que por la ausencia del sol Parece un atardecer De aquellos que han de volver Cuando nace un gran amor Mi saludo para las personas De la mesa donde se encuentra La señora Esperanza Sé que compartimos allá Si no me equivoco En la finca de Gustavo Mi saludo, mi respeto Lamento que la retentiva Que bonita es mi llanura Ella me enseñó a querer Me enseñó como se sueña A sentir y a padecer Y me puso en la garganta La melodía de un saucer Que bonita es mi llanura Ella me enseñó a querer Me enseñó como se sueña A sentir y a padecer Y me puso en la garganta La melodía de un saucer Puso en mi mano el pincel Para escribir su belleza Donde la naturaleza Puso todo su esplendor Me regaló un corazón Abierto de parenpar Como el inmenso palmar De la arauca y su cajón Me dio matiz y pulmón Para expresarme con ella Le puso luz a la estrella Que me asesora y me guía Le puso a la vida mía Motivación y talento Para que con sentimiento Le recuerde cualquier día Otro tema bonito Palma sola para todos ustedes Seguimos con los pasajes Y poco a poco vamos Cuando cante unos tres o cuatro Le doy un joropito A ver si se anima algún bailador Dale otra vuelta Eso Que bueno es cantar con un buen conjunto Así como el del maestro Tony Alvarado Un aplauso para el muchacho por favor Palma de los cuatro vientos Este, oeste, sur y norte Mira como van las garzas Garcitas blancas volando en el horizonte Palma de los cuatro vientos Este, oeste, sur y norte Mira como van las garzas Garcitas blancas volando en el horizonte Yo que amor te me entregaba Y me entregaba cuantas veces en tu sombra Como quieres que te quieras Como quieres que te quieras Y tu boca no me nombra Yo que amor te me entregaba Y me entregaba cuantas veces en tu sombra Como quieres que te quieras Como quieres que te quieras Si tu boca no me nombra Palma, palma sola Este tema me hace acordar bastante Millanora allá en la costa de Guariquito Cajón del Guarico Muy cerquita de Garcita y de Cazorla Donde hay palmares y donde hay melero Pa' tirar pa' arriba Aguanta, man Palma nacida en el llano Cuna de mi nacimiento Testigo de tantas cosas De tantas cosas que llevo en mi pensamiento Palma nacida en el llano Cuna de mi nacimiento Testigo de tantas cosas De tantas cosas que llevo en mi pensamiento Si mi destino es cantar André a cantar mis coplas con sentimiento Soñaré con la llanura Soñaré con la llanura La palma y su movimiento Si mi destino es cantar André a cantar mis coplas con sentimiento Soñaré con la llanura Soñaré con la llanura La palma y su movimiento Eso Hola, aplauso que sean pa'l llano No pa' mí Yo algún día muero Y bueno Quedarán los recuerdos Pero el llano no se acaba Que sea Gracias por ver el video.